Bueno, hoy es, estamos ya en octubre, creo que hoy es 7, sí, porque el miércoles cumpleaños mi hijo varón. Quiero agradecerles a todos, muy puntualmente a la gente que me ha pedido que aclare algo que no uso nunca, que son las figuras. Cuando uso las cartas de póker o cartas comunes, y las vamos a comparar hoy con lo que son las cartas de las figuras de los arcanos, del tarot, de cualquier tarota. En este caso, de Gianni Bacchetta, que tiene hermosos dibujos realmente. En un principio, cuando ustedes deben recordar que en el tarot de póker, en el tarot de póker, en las cartas de póker no existen las sotas. ¿Por qué no existen las sotas? Porque representarían al número 10, y el número 10 ya está representado para el número 10, que viene a ser la culminación o la obra. Son energías las sotas, como tienen en el tarot, que se mueven como el inicio de algo, pero no llegan a concretarse. Después vamos a ver en qué orden, en los bastos, en las copas, lo emocional, lo laboral, lo creativo, lo mental y los logros económicos. Mirá cómo está contando la platita acá. Son muy, son muy, las imágenes son tan claras que realmente son hermosas. Aquí tienen desplegado las sotas del tarot de la octeta, de los caballos, que sí tenemos los caballos representados por, ay, ¿cómo se dice? Por la letra J. En las cartas de póker, las reinas, que da la casualidad, después vamos a hablar de ellos, que todas suman 12, volvemos a hablar del arcano de la emperatriz, porque 2 más 1 es 3, y los reyes, que serían el número 13, en un mazo de cartas, como un es de jugar, y que 3 más 1 es 4. El palo de, para mí esto es bastos, bastos, la reina de bastos, el rey de bastos, energía fuego, el príncipe caballo de corazones, la reina de corazones y el rey de corazones, el príncipe caballo, ¿por qué decimos príncipe? Estamos hablando de que representaban las figuras cortesanas de la época. de picas, lo mental, lo jurídico, lo legal, el viento, el elemento aire, y el elemento oros, que para mí siempre son los tréboles, que representa las concreciones, representa a Tauro, Virgo, Capricornio, cuando aparece un caballo, es un caballo lento, se toma su tiempo, una vez que emprende algo, lo cumple, pero su palabra preferida es, no sé, vamos a ver, a diferencia de espadas, que sí, todo se puede, regio, pero a veces suele ser medio rápido, medio acelerado, sin pensar en las consecuencias, como el caballo de copas, que es el inicio de lo emocional, cómo nos toca lo emocional, el inicio de una pareja, el inicio de un trabajo, el inicio de un proyecto, y el caballo de bastos, que es increíble, porque representa a Sagitario, porque el caballo alado, Pegasus, está representado por el caballo, y es generalmente movimiento, mudanza, viene con toda esa energía de fuego, y corresponde a Aries Sagitario, Leo, pero siempre los caballos, personas menores de 30 años, eso es algo fundamental, cuando ustedes quieran saber de quién estamos hablando, vamos a suponer que están re que tan enamorados de un señor mayor de 40, una señora mayor de 35, nunca pueden referirse a caballos o tomarlos, ay sí, ella me ama o él me ama, con caballos, sí, con figuras reales, y después lo vamos a ver en una pequeña apertura, muy bien, entonces, cuando hablamos del caballo de bastos, estamos hablando, como decía acá, no tenemos la sota, ustedes pueden tener dos opciones, o le dan valor de sota al caballo, y valor de caballo, es decir, toman las dos, como diciendo, bueno, acá hay una energía, pero no es una energía inicial, entonces, yo lo que creo coherente, es usar el A, en todo caso, como energías iniciales, dentro de las cartas de póker, en lugar de los bastos, o ustedes pueden elegir su propio criterio, lo más importante, si ustedes quieren saber de un hijo menor de 30, de cáncer escorpiopisis, que no estudia, que tiene un problema, que está re que está enamorado, o que quieren saber algo, de un hijo, de un hermano, de un sobrino, de un vecino, o de una pareja, porque todo el mundo tiene su pareja menor, o lo que sea, entonces, ustedes van a analizar las cartas de los caballos, si tuvieran, quieren saber de su madre, de cualquier elemento fuego, elemento agua, cáncer escorpiopisis, elemento aire, acuario, libro géminis, o elemento tierra, virgo, tauro, copricorno, van a usar una reina, la reina del gallinero, la madre, el arquetipo, tres de los logros, o una compañera de trabajo, o lo que sea, y si tienen un jefe, y dicen, ay, yo estoy segura que mi jefe me está haciendo algo malo, o que tengo un problema con la ley, bueno, ahí tenemos el caballo de fuego, el rey de bastos, perdón, acá lo tenemos, es el comerciante, el ejecutivo, en el sentido de que tiene ideas brillantes, aries, la cabeza, sagitario, leo, pero se suele quedar en el acto volitivo si no tiene empleaditos, como gente que se mueva, como un caballo, como un caballo de oro, entonces tiene las ideas. Luego, fíjense ustedes, que si nos vamos al rey de copas, es el hombre, que generalmente es el terapeuta, el psicólogo, el filósofo, el artesano creativo, porque tiene mucho también, se contagia del elemento fuego, representa, por supuesto, al intuitivo, al perceptivo, al que Cáncer, Scorpio, Pisces, recuerden, pero que no llega a concretar, sino que palpa, intuye, a diferencia del rey de bastos, que sí, es el gran, ¿cómo se dice? Precipitador, es el gran alquimista. Cuando Aries se pone las pilas, el rey de bastos, Aries, sagitario, leo, puede ser un gran sanador, puede ser un gran empresario, puede ser un muy buen presidente, vamos a empezar por ahí, pero en la parte práctica, ¿por qué? Porque tiene la intuición, fíjense ustedes que está pisando el agua, tiene parte de la intuición, es uno de los signos con mayor intuición, el gran brujo, podríamos decirle, el que logra la manifestación. Muy bien, podemos decir el gran alquimista, y ahí nos vamos al rey de espadas, junto con su reina, que son personas ejecutivas, mentales, en el plano mental. Puede ser, si hablamos de ocupación, bueno, puede dedicarse a lo que son las leyes, etc., pero no siempre, pero también es una energía de dualidad, de querer estar bien con Dios y con el mundo. Mírenlo acá, el rey de espadas siempre de gris, Libra, Acuario, Géminis, yo quiero estar bien con Dios y con el mundo. En el campo de las ideas se debe ser concreto una vez que está seguro. Y así pasa con la reina de espadas. Suele probar muchas cosas, miedo a que las cosas, muy detallista, entonces ve el árbol y no ve el monte. Y el caballo de espadas. En muchas, si uno pone YouTube y pone tarot de la semana, tarot del mes, y te aparece el caballo, oh, discordia, trae malas noticias. El pobre caballo de espadas, que es el, 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 ay, sí, caballo de espadas, las jotas, que están los caballeros, son los mensajeros, no se mata el mensajero. ¿Qué pasa? A su lado, bueno, no tienen derecho ni revés en las cartas de póker, ¿ven? A diferencia, si yo doy vuelta al caballo de espadas, usted dice, ay, una energía negativa. No, va a perder su fuerza. Recuerden, cuando las cartas salen al revés, pierden su fuerza en una consulta. Si vamos a decir, bueno, te vas a mudar, me aparece un caballo de bastos, una mudanza inminente. Suena representar mudanza, suena representar ideas nuevas, que cambian las cosas, suelen dejar atrás lo viejo y ponerse las pilas, como quien dice. Entonces, acá no hay, acá sí la podemos dar vuelta. Entonces yo puedo decir, ah, mira, tú quieres un traslado, una mudanza, así sea de oficina, de cuarto, de casa o de país, pero te va a tardar un poquito. No es que sea malo. También representa a personas menores, como les dije, de 30, de Aries, Sagitario, Oleo. Entonces, cuando aparece el pobre caballo de espadas, que se dice, oh, yo lo escucho mucho en inglés, algo malo, hay chusmerío. Claro, en su lado negativo, en su lado, es tan vivaz, es el elemento aire, que puede hacer preguntas indiscretas, o hacer comentarios indiscretos. Es lo mental, la comunicación. Lo mismo pasa con la reina. Es una reina distante, es una reina muy equilibrada, mujer mayor de 35. Pero, eso no quiere decir que sea mala. Nadie es malo per se. Acá no existe, ahí te apareció una mujer de negro, este, mira que es algo malo. No, nada que ver. Y entonces nos vamos al caballo de oro. El caballo de oro, que ya les dije, es ese, asentarse en la tierra, tienen la genialidad de ver dónde está el potencial, pero son lentos para concretar. Van a tardar un poquito, porque su palabra primera es, no sé, vamos a ver. Y hay otra parte, muy hermosa en la Biblia, que dice, los tibios serán condenados. No quiere decir que sea mala. Cuando queremos hablar de las reinas, muy puntualmente, la reina de fuego, que también es una gran, gran sanadora, gran intuitiva, pero práctica. Es la bruja, en el sentido positivo, por supuesto. Puede ser una mai de religión, una persona que religa, que logra, que baja a tierra las cosas por su fuerza de fuego. Miren qué hermosa la flor que tiene acá. Vamos a mirarla acá, la reina de bastos. Ella, con su callado, es increíble. Los dibujos son hermosos, y ustedes tendrán su tarot. Pero sin embargo, la reina de copas es la que está en la cocina. Nosotros, las mujeres de cáncer, yo soy de cáncer. Si no estamos en nuestra cocina, no estamos felices. Y esta es la única carta del tarot, este tarot, el de Baqueta, que no representa su cáliz sostenido por dos ángeles. Fíjense en el de Ryder, que no lo tengo acá en este momento, y fíjense en la reina de copas. Ella es la intuitiva, la que sabe, la que percibe, la que dice, Dios mío, yo sabía. La que suele, cuando ve algo malo, se retrae, como el cangrejo se mete dentro del caparazón, porque emocionalmente es tremendamente sensitiva, al igual que el rey de copas. Entonces prefiere mantenerse o explota en su lado oscuro, se pone a llorar, es muy emotiva, todo la conmueve. Entonces, no es que sea mala, simplemente es el elemento emocional de lo que son las figuras. Luego tenemos a la reina de oros. Ella es previsora, ella siempre va a sacar plata de abajo de las piedras, ella es la sembradora y la concretadora, es la emperatriz. Y, por supuesto, el rey de oros, que es el toque de midas, todo lo que convertía, es el que puede estar en su lado oscuro como el usurero, es decir, voy a guardar algo para esconder, para después, por miedo a, está representado por la persona que generalmente es el que concreta los grandes negocios. Así que así, con este paneo yo quería mostrarles cómo ustedes pueden comparar las cartas que yo nunca las uso. ¿Por qué? Porque primero, lo que tenemos que determinar en una tirada, que se las voy a mostrar ahora, con este otro mazo, déjenme correr un poquito esto, vamos a dejar el tarot de maqueta de un lado, les estoy mostrando que hoy me olvidé increíblemente de mi copa de sonido. está sonando ahí, ahí, ahí ven el sonido que es diferente. Este es mi cuarto, o sea que no es el lugar que suelo usar para atender ni para hacer mis aperturas de tarot o para enseñarles. Entonces, uno tiene que llamar a las energías sutiles con un sonido. ¿Ven qué hermosura? Porque es el lugar donde uno duerme, es el lugar donde no debería nunca atenderse al consultante porque las energías quedan. Muy bien, tenemos un tarot de cartas de punta, un tarot, perdón, un mazo. Las mezclan, las mezclan, ustedes tienen dos manos, yo ya les dije que tengo una sola, las abren y vamos a ver una tiradita muy simple. Carta número uno, la cabeza, mi plano mental. Vamos a ver si quieren saber cómo les va la vida afectiva y qué está pasando. La cabeza, cómo pienso, qué pienso de la situación actual. La segunda carta, vamos a sacar una de acá, sería el elemento copas, espadas, el campo mental, las copas, el campo emocional. No quiere decir que tengan que salir copas acá, les estoy tratando de detallar, les hice un gráfico acá, como el aire, las espadas, las emociones, los oros, la carta tres y los bastos, la postura número cuatro y el propósito, situación. Entonces, uno, campo mental, dos, campo emocional, tres, campo material, porque yo siempre digo, todo tiene que estar equilibrado siempre en el sentido de las agujas de reloj y el campo creativo y una carta de eje o central que sería, cuál es nuestro propósito. Vamos a ver si nos salió alguna figura. Muy bien, en nuestro campo mental, muy bien, una energía de un caballo de diamantes, es decir, de bastos y o coincidencia, yo estoy pensando seriamente en cuanto quede vacío un espacio en la casa de al lado, poner mi consultorio ahí, etcétera, etcétera. Y si no, me pondría a vender todas mis cosas vintage, porque se habrán dado cuenta que sí, tengo tanta cosa vintage que creo que me llenaría de plata. Yo siempre digo que en cuanto cierre mi bed and breakfast, mi pequeño alojamiento acá en Rincón de la Guada en Montevideo, yo voy a vender todo lo que tengo y los platos y las tazas. Entonces, ¿qué representa mi campo mental? Aire. No es que me tenga que salir una espada, me está saliendo una energía creativa de movimiento. ¿Qué se acuerdan que les dije? Estaba representada por el caballo de, ay que no lo encuentro, esperen un poquito, caballo, caballo, rey, caballo de copas, vamos a ponerlas acá, vamos a sacar el rey, acá, caballo de tierra, caballo de espada, perdón, una sota, esta acá abajo, estaba escondida, ¿ven? Caballo de oros y caballo de bastos. Esto sería esto, ¿ven? El caballo de bastos. Movimiento, ustedes acá no se dan cuenta, pero esta imagen, ¿por qué se hizo? Para que las imágenes no despierten el relato que estamos haciendo o nos estamos haciendo. La segunda posición, entonces, sería nuestro campo emocional, a ver qué está pasando. Hay un cuatro de espadas, hay un decir, quédate quieta, tomate unas vacaciones, ahora no puedes, no, indudablemente, ahora no puedo porque tengo la casa ocupada, un descanso. y vamos a ver respecto a qué, porque este es el propósito y lo que es la sensación actual que está viviendo la persona. Un cuatro de espadas. En el campo emocional, también para hablar de soledad, yo tengo que decirles que ha habido pérdidas en familias muy recientes y también tengo un poco de sensación de haber sido dejado de lado por personas que nos rodean, que uno, que el cuatro de espadas si sale en lo emocional, que después le ponemos cartas encima, encima, porque ustedes me dicen a mí, sí, pero perfecto, pero es emocional, pero referido a qué, vamos a sacarle una carta, referido a la incertidumbre, el dos de bastos, es siempre para qué lado agarro, qué está pasando, no sé qué hacer, esperar, quédense quietos. Vamos a ponerle una más. Sacamos una más y tiene que ver con el ocho de espadas, que es la única carta de tarot o de cartas de póker comparadas con el tarot que dice, hay una inhibición interna, yo haría tal cosa, pero lo único que me está parando a mí en este caso, o supóngase que ustedes son el consultante, de salir de la quietud emocional, de este sentido de paralización emocional, es dejar de pensar en mi propia limitación o limitaciones que son autocreadas. Es la única carta que habla de que uno se ha puesto las, si ustedes búsquenlo en el tarot que tengan y van a tener ocho espadas está rodeado, la mujer o el hombre están rodeados de espadas. Luego vamos al campo material, a ver qué pasa. Un 5 de basto, bueno, efectivamente estamos ante una crisis tremenda, hemos tenido que gastar la semana pasada mucho dinero por una intervención quirúrgica y es como yo hago para reflotar o mover o no es momento, si estamos viendo una coyuntura en la cual lo que era el turismo y lo que es lo que uno tiene una entrada extra, este, que lo hacemos con tanto amor que nos encanta, no es tanto lo que se gana sino lo que se gana a nivel emocional, pero ¿por qué un 5 de bastos? Porque hay demasiadas personas tratando de hacer lo mismo, pero yo les diría que este 5 de bastos en la parte material se refiere a un estado de pobreza, un 5 de oros es como que le falta de bastos, perdón, es como que uno no tiene ganas de competir con el otro referido a lo emocional porque no pueden hacer una lectura sola, el campo mental piensa porque pasa lo emocional, siempre, todo lo que si no tenemos un peso, lógicamente lo emocional también va a estar mal, aunque puede ser que vivamos debajo de un árbol o arriba de un árbol y estemos chochos de la vida, vamos a ver por qué ese 5 de bastos y el 7 de bastos, indudablemente en el campo de material se está moviendo una energía muy competitiva, ustedes recuerden que el 7 de bastos siempre es energía competitiva en lo que uno hace y esta es la casa de lo material y nos vamos a la casa de lo creativo, miren que divino un 8 de corazones el 8 de corazones está indicando a la persona que ustedes dirían bueno, pero si esto en el emocional porque sale en lo creativo que es la casa de bastos nuestras ideas nuestra creación nuestras ganas de hacer cosas bueno, esta persona lo que va a hacer es nadie la va a echar el 8 de copas significa que uno se va de motus propio porque tiene ganas y de qué es lo que se va a ir se va a retirar de la figura de la reina de oros qué quiere decir retirarse de una persona retirarse de esta energía de esta persona porque no tiene por qué ser una persona en particular sino que uno puede estar en la postura de la reina de oro que todo lo logra que hace dinero que produce que se mueve que no para de la emperatriz porque olvídense del signo de ustedes a menos que ustedes se dijan como significador yo soy la reina de copas y por qué me está pareciendo la reina de oro ella no es mi enemiga no es una persona mala sino que simplemente me está cuando aparece el cuatro de copas me está creando una situación de duda estoy dudando de mi capacidad en lo material y vamos a poner mire cómo salen copas respecto a una actitud porque las reinas los reyes los príncipes las sotas son actitudes pero también son personas vamos a poner una carta más ven aparece el as de espada poner límites dejarse de jorobar quizá venga una persona de elemento tierra de Virgo Tauro Capricornio y me sugiera mayor de 35 y me diga ay mira Rose ¿sabes qué? mejor o me ofrezco otra cosa entonces yo dejo todo atrás y tomo con el as de espada que es una carta divina a nivel mental una decisión puntual vamos a sacar el caballo de bastos de acá vamos a ver por qué en la mente está este joven ven lo que le decía se refiere al 3 de bastos a tener esas ideas brillantes pero uno no es el momento ahora y acá está el propósito el momento actual un 7 de copas hay demasiadas chances o cosas para hacer ustedes fíjense en su tarot y van a ver que las copas están siempre llenas con alternativas y uno no sabe para qué lado disparar miren y aparece el 6 de copas que es la única carta que maravilla que nos habla de que uno tiene ganas a volverlo a hacer lo que hacía antes esa nostalgia de la consulta del terapos el ayudar al otro y miren que aparece que maravilla pero esto para mí es una tirada extraordinaria ¿por qué? porque el 8 de bastos me indica que desde hoy que estaba apareciendo un caballo de bastos movete 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 hazlo donde estás las cosas se van a acelerar vas a volver yo siempre atendí en mi casa bueno cierro un cuarto no lo alquilo una habitación para mis huéspedes y el 8 de bastos indica que o bien ir yo a casa del consultante pasa que este es el peligro cuando ustedes abren cartas siempre háganlo en su espacio sagrado este yo he creado un espacio sagrado este es mi universo propio y ustedes recuerden que usted la oración que uno debe usar ustedes cada uno tendrá su ritual cada uno hará su defumación pero ustedes deben decir yo en mi caso Rose Green desde mi espacio propio en la calle en la ciudad de Montevideo en la República Oriental del Uruguay ustedes donde estén llamo a que madre Pachamama a la diosa a que me armes el camino entonces yo acá he hecho un circuito con mis plantas de mi energía de mis cosas pero antes he hecho un reborde de tiza blanca de gis para protegerme porque las energías del otro el sábado vino una persona a consulta y estaba tan enferma no le pude cobrar indudablemente porque vino por un problema de salud pero esa energía quedó en el ambiente y uno se da cuenta porque termina enojado chinchudo no sabe quiere dormir se siente pesado etcétera y bueno con esto y yo ahora voy a ver lo que hago siempre que cierro las cartas quemo un poquito en este caso tengo este hermoso pedacito de no sé por qué no me puedo acordar el nombre un señor de México me lo dijo que bien como cuesta que prenda pero este humo este humo después de ustedes hacerse una consulta ustedes mismos traten de rodearse de este hermoso humo que es sagrado el humo es sagrado en sí limpia las energías densas y más a otra pregunta que me han hecho ¿se pueden abrir las cartas en el día de los muertos? bueno para el Samayn que es la época en que el velo en la cultura celta pagana que se afina el velo entre los vivos y los muertos es la época de que se termina el verano y empieza el invierno no podemos compararlo con nuestra cultura en nuestra cultura donde en México por ejemplo se honra a los muertos pero entonces como la iglesia católica transformó en Halloween para terminar con las fiestas paganas lo transformó en algo maligno de que los muertos andan sueltos y que son malísimos y los pobres muertos están en su lugar y está en la Biblia que los muertos sucumbren de los muertos pero sí yo les sugiero no abran cartas el día de los muertos el primero de noviembre y el día anterior el día de todos los santos porque son fechas transformadas y más nosotros que estamos en Sudamérica y que tenemos otro tipo de cultura eso sí hagan una ofrenda a sus muertos escriban una carta agradeciendo a sus ancestros pongan un plato más en la mesa y recuerden que es tiempo de pensar si estamos acá en la tierra es porque ellos nos perseguieron y no lloren por sus muertos en corriente se acostumbra celebrar en las tumbas como se hace en Rusia atender una mesa para compartir la comida con nuestros muertos entonces todo es cultural hagan lo que sientan que tienen que hacer pero no consulten a Ouija el juego a la copa porque están hay egregores hay almas que están en pena que no saben que están muertas entonces ustedes la están alumbrando para que bajen a este plano mi sugerencia es no se metan en aguas profundas el día de los muertos respétenlos honrelos muchas gracias que tengan un excelente resto de octubre gracias gracias